Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso gorro, miren, es con orejeras, aquí están sus cintitas para amarrarlo, sí, su pompón que es así como caído de de cairelitos, va a estar muy padre, necesitaremos cuatro colores diferentes de lana o de estambre, de lo que ustedes quieran, aquí tenemos una combinación muy otoño y aquí tenemos una combinación primavera, estos son los colores que yo voy a usar, sí, y vamos a ocupar este que está acá, nuestro gancho del número 5, ¿sale? Vamos a escoger lo que va a ser este, el orden en cómo ustedes lo quieran, no hay problemas, todos los colores combinan entre ellos y siempre da una variedad y queda padrísimo, ¿sale? Bueno, pues vamos al tutorial. Pues mira, así es como se pone los de estos rulitos que son el, este, el pompón, pues los puedes echar para un lado, los puedes ocultar, así echándolos para atrás, la cinta para que te quede así, pues simple, ¿no? aquí de las orejeras, se lo amarras al pequeño, sí, somos nenes, una amarradita y nada más le escondes aquí los las hebritas y ya queda bastante bien justo, queda bastante bien, ¿no? Y este, y pues bueno, así es como se ve, espero que les agrade y pues bueno, vamos a grabar el tutorial, ¿sale? Va, muy bien, vamos a empezar, aquí ya tenemos nosotros los, el color con el que voy a iniciar, ustedes escogen el que el que ustedes gusten y con un anillo mágico nosotros montaremos para la talla de adulto que es la que yo voy a hacer, si, yo voy a montar doce puntos altos, si, para la talla de, pues digamos adolescente que vendría siendo la talla mediana, la que sigue de la, de la grande, si, vamos a ocupar, este, diez, no, nueve, no, pero tienen que ser múltiplos de dos, si, entonces déjenlo en, para reducirlo, para que sea considerable, si, debe quedar en ocho puntos altos para el adolescente y para los bebés, para los chiquitos, será suficiente con que bajemos el calibre de la lana y del gancho, la misma cantidad de puntos, pero con lana muchísimo más delgada y hacemos pues, para los niños que son cabezoncitos, pues, les dejamos los doce y para los que no son tan cabezoncitos, vamos a dejarles diez, pero con gancho del tres y con estambre muchísimo más delgado, obvio para el número, para el gancho del número tres, así quedaríamos, es como yo lo haría, entonces vamos dos, tres, cuatro y hasta llegar a doce, sale, ahorita los veo, y llegando al número doce, nosotros cerramos nuestro anillo, ok, así bien apretadito, nuestro, donde están, aquí están mis cadenas de elevación, uno, dos, y lo que hago es un punto deslizado, ok, siguiente vuelta o vuelta número dos, subimos con dos, pero fíjense cómo lo vamos a hacer, nosotros ahorita vamos a formar este, puros puntos en relieve, entonces, fíjense bien, pasamos el gancho por el lado de nuevo, por este lado de nuestras cadenas de elevación, rodeamos pasando por atrás, del punto, tomamos lazada, pero espérense, ah, no, si, vamos, si, vamos, si, ahí, pasamos, hicimos, regresamos, si hay que tomar las dos hebras, pum, pum, venimos acá con las dos y subimos a ver si con dos, una y dos, este es nuestro punto alto en relieve de la, de la vuelta inicial y así nos vamos, nos vamos a ir con dos en cada punto, entonces, como nosotros hicimos doce, debemos tener veinticuatro, sale, dos puntos altos en relieve en cada punto, así nos vamos, todos, dos puntos altos en relieve, uno, y dos, así, dos puntos altos para, en relieve, si, dos puntos altos en, en relieve en cada punto, son doce de la vuelta anterior, vamos a terminar en veinticuatro puntos, vamos, ahorita los veo, para la siguiente, sale, vamos, y aquí ya voy a hacer mis últimos dos, que es mi último punto, de la vuelta anterior, hago uno, y dos, aquí estamos, espérenme tantito, ok, sale, y, cerramos nuestra vuelta, entonces, tenemos veinticuatro puntos, le damos un apretoncito, un apretoncito, y miren, y miren, qué hermosa estrella, se empieza a formar, sale, vamos a subir, a la siguiente vuelta, de la siguiente manera, volvemos, a hacer nuestro punto alto en relieve inicial, ya saben, pasamos, con el gancho de este lado del punto, lo rodeamos por atrás, lo empujamos para salir, tomamos lazada, y ahora sí subimos con uno, y dos, entonces queda nuestro punto alto en relieve, completamente camuflajeado, y, y, y no se ven así como que elevaciones, ok, ese lo dejamos solo, no hay doble, en el que sigue sí, punto alto en relieve, y en el mismo punto que es el segundo, punto alto en relieve, sale, en esta secuencia, nos vamos a ir, si, tenemos veinticuatro puntos, y, ahora vamos, si, vamos a tener un total de treinta y seis puntos en la siguiente vuelta, ok, entonces vamos, de este par que sigue aquí, el primero es un punto alto en relieve simple, y en el que sigue, doble, hacemos aumento, porque vamos a aumentar doce puntos más, y así nos vamos, un poco, es que es como es roja, si, así, así mejor para que se, se note, perfecto, muy bien, así nos vamos toda la vuelta, y concluimos, con treinta y seis puntos, ok, sale, nos vemos al ratito, treinta y cuatro, y aquí, un último doble, treinta y cinco, y el treinta y seis, perdón, le bajé la intensidad a las luces, porque como estoy tejiendo color rojo, brilla mucho, y no se ve, sale, treinta y seis puntos, y, seguimos haciendo nuestra estrella preciosa, seguimos dándole tironcitos aquí en medio, y miren, ahí está padre, se ve bonita la estrella esta, me gusta mucho, como da este efecto, ok, siguiente vuelta, si, aquí vemos cuántas vueltas llevamos, una, dos, tres, vamos por la vuelta número cuatro, nuevamente vamos a subir con punto alto en relieve inicial, uno, dos, si, ahora hacemos el segundo también en relieve sencillo, y hasta el último, hasta el tercero, hacemos el aumento, entonces son dos sencillos, y un aumento, aumento, si, en esta, que es nuestra cuarta vuelta, uno, dos, y aumento, repito, hacemos un punto alto, en el que sigue otro punto alto, y en el que sigue hacemos dos puntos altos, hacemos un aumento, para aumentar doce más en esta vuelta, y ahora sí llegaremos a cuarenta y ocho puntos, ok, nos vemos al final de la vuelta, vuelta número cuatro, sale, ahorita nos vemos, dos más para terminar la vuelta, que son en el mismo punto, y ya, listo, bien, cerramos nuestra vuelta, y vamos a la que sigue, nuevamente, hacemos, punto alto en relieve inicial, dos pasadas, terminamos nuestro punto, es uno, que no se deja, el dos, tres, sencillos, y en el que sigue, el aumento, dos juntos, en el mismo punto, dos puntos altos en relieve, y el ritmo de esta vuelta, vuelta número cinco, uno, dos, tres, sencillos, cuatro y cinco, en el siguiente, ok, y así nos vamos, para completar sesenta puntos, ese va a ser el ritmo, que nosotros vamos a tener, en los aumentos de esta vuelta, sale, entonces, terminamos la vuelta, y ahorita nos vemos, llevo el cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, y en el mismo punto, el sesenta, ok, cerramos vuelta, punto deslizado, y aquí está nuestra estrella, que es el inicio, de nuestro gorro, se ve padrísimo, a poco no, sesenta puntitos, en este alrededor debe haber, sale para que estemos bien, sale, ok, hacemos el cambio de color, y fíjense bien, lo que va a pasar, si, este, ya, aquí vamos a hacer, un pequeño corte, porque ya, hasta aquí llegó este color, lo pasamos por esta, ahí queda, tenemos, nuestro círculo, de sesenta puntos, ok, yo voy a escoger, ahora este color, y fíjense bien, lo que voy a hacer, aquí exactamente, donde empezamos, voy a tomarlo, como si lo estuviera, tomando en relieve, tomo, en doble hebra, sale, tomo las dos, y subo, uno, dos, y la tercera, sencilla, nada más los dos, dos, y después perdemos, nuestra colita, ok, entonces, ahora, hacemos, un, una cadena, nos brincamos, este, y nos vamos al que sigue, y, vamos a hacer, puntos, en relieve, pero dobles, uno, dos, lazadas, nos brincamos, uno, porque fue, el de la cadena, tomamos, en relieve, uno, dos, tres pasadas, sale, necesito más hilo, muy bien, y, el que sigue, exactamente lo mismo, una cadena, doble lazada, me brincó, uno, y en el que sigue, uno, dos, dos, tres, así nos vamos, una cadena, doble lazada, me brinco, uno, y en el que sigue, en relieve, uno, dos, tres pasadas, así, hasta el final de la vuelta, doble, me brinco, este, y en el que sigue, aquí lo ponemos, al final de la vuelta, los veo, llegando aquí, al final de la vuelta, hago mi último, que es de dos, ay se me pasa tanto, dos lazadas, una, dos, tres pasadas, mi última cadena al aire, y conecto con mis, puntos de elevación, de acá, esta es la cadena, me toca aquí, listo, es que a veces no se deja, están de una manera, que es un poquito difícil, y pues bueno, aquí ya, con pasada, ya quedó, nuestra, primera vuelta, hacemos cambio de color, sí, entonces, aquí, obviamente, otra vez, terminamos, pasamos la hebrita, la dejamos, adiós a este colorcito, y traemos, el nuevo color, que vamos a ocupar, aquí, donde quedó, la hebra, sí, vamos a ver, ya la encontré, y ya saben, exactamente, a un lado, de este, yo voy a colocar, el que sigue, y, fíjense, cómo, lo vamos a hacer, aquí, juntito, de donde hicimos este, aquí vamos a poner el otro, ya saben, de doble, como si fuera en relieve, subimos con una, dos doble, soltamos la hebra corta, y la tercera, tres cadenas, y dejamos aquí la hebra, para después, este, ocultarla, ok, entonces, ahora, en este nuevo color, hacemos, cadena al aire, que es la separación, doble lazada, y nos vamos a este otro de junto, este lo está ocupando el verde, ahora nosotros vamos a ocupar el otro, el amarillo, ok, y hacemos, una, dos, tres, cadena, doble lazada, y en el que sigue, uno, dos, tres, cadena, doble lazada, y en el que sigue, sale, así nos vamos, hasta cerrar, toda, toda, la vuelta, y así empezamos a intercalarlo, sale, no se preocupen de que, ay, me está quedando muy cal, no se preocupen, ahorita con toda la encimadera de colores, que vamos a hacer, les va a quedar, precioso, les va a encantar, y no van a dejar de hacer estos gorros, que son tan sencillos, sale, nos vemos al final de la vuelta, y para el cambio de color, ahí vamos, aquí ya vengo, en mi último, último punto, doble lazada, el rojo, tres, última cadenita al aire, buscamos al amarillo, nos toca en esta, aquí, cerramos, ay, no se ve muy fácil, hay que tomar más de una, si, entonces, buscamos dos, así ya, cambia mucho, bien, entonces, quitamos el color mango, muy bien, y, este, sale, después de, el, rojo, verde, mango, me queda, ahora, el azul, le puedes poner la cantidad de colores, que tú quieras, eh, yo le estoy poniendo cuatro, porque tengo ahorita cuatro, si tuviera más, sería más, bien, ya se nos acabaron los espacios del rojo, ahora, dónde vamos a ir, sobre el verde, sale, entonces, aquí, junto a donde fue, la inicial del, del amarillo, aquí es donde voy a iniciar el azul, ok, y, ya saben, son, uno, dos dobles, soltamos la hebra corta, nos quedamos con la hebra larga, y hacemos el último, sencillo, tres, ahora, cadenita, doble, y nos vamos a ir, sobre los, bueno, yo me voy a ir sobre los verdes, entonces, el color que tú hayas puesto, en el centro de la estrella, si, ya están llenos los espacios, de los dos primeros colores, ahora vamos a continuar, con este, sale, y, lo vamos a hacer, sobre el primero que habíamos colocado, y después el otro, que va a ser el rojo, lo vamos a colocar encima, del amarillo, en mi caso, tú, el segundo color que hayas puesto, ok, entonces, sigamos, dos, y en este, y así nos vamos, nos vemos al final, para agregar, el último color, que, pues que ya sería el rojo, no, sale, y llegando, aquí, a, el último que me tocaba, de los verdes, cambié el azul por el blanco, creo que combina mejor aquí, última cadena de separación, busco, mi cadena, sencilla, que es esta, del blanco, para, unirlo, de, a, ocho, no quiso, qué grosero, muy bien, así, ya estamos, entonces, buscamos las tijeras, y lo cortamos, bien, ahora, quien sigue, sigue, el rojo, dónde está el rojo, ya lo vi, listo, entonces, quitamos el blanco, y así, es como, nos va, quedando, mostramos el rojo, y lo mismo, puedes agregar, la cantidad, de colores, que tú quieras, en el orden, que tú quieras, si, lo hicimos, sobre el verde, ahora, toca el amarillo, uno, dos dobles, separamos, una, con el sencillo, y ahora sí, nuestra cadena de elevación, doble lazada, y nos vamos por, todos los amarillos, y así, le vamos a hacer, con todos los colores, hasta que, esta parte de colores, nos mida, doce centímetros, si, obviamente, pues, lo vas calculando, también se lo puedes ir midiendo, a la persona, que lo vayas, a regalar, o a tejer, y así nos vamos, qué les parece, sale, terminamos, de agregar el rojo, y ahorita nos vemos, bueno, ahora, aquí, rodeamos, este amarillo, que es el gordito, nuestra última cadena al aire, buscamos la cadenita inicial de acá, punto deslizado, punto deslizado, y pues bueno, terminamos con el rojo, ya estoy iniciando la, así, muy bien, sale todos estos hilos, pues al final, pues hay que, ocultarlos, y continuamos, ahora sigue con el verde, y así nos vamos yendo, miren, miren qué bonita se ve la estrella, aquí ya luce muy, muy bien, así nos vamos a ir siguiendo, y miren ustedes, nosotros vamos a, tomando en cuenta, este, que es el que ya está tejido, y de la base del círculo, hasta acá, son 14 centímetros, yo he hecho, tres, tres secuencias de colores, y, completamos con lo demás, sale, el total del largo de nuestro gorro, son 20 centímetros, y aquí, acá, sale, 20 centímetros, es lo que va a tener, sale, pues bueno, sigamos hasta esa cantidad, le vamos a aumentar, nosotros los, las tres secuencias de colores, a este, y, pues, los doy en ese momento, para que, le echemos, candela, bueno, para que podamos, continuar, con lo que sería, el remate de nuestro gorro, sale, mientras, pues vamos a decorarlo, ahorita los veo, uno, dos, aquí yo ya vengo, con varias vueltas, que, he decidido, miren ustedes, son aproximadamente, 15 centímetros, centímetros, lo que tenemos aquí, tejido, vengo terminando, lo que va a ser, mi última vuelta, de puntos altos, tenemos que preparar, la vuelta, para poder montar, las orejeras, entonces, fíjense, cómo le vamos a hacer, esta altura, que yo le acabo de dejar, al gorro, es, al tanteo, realmente, y, yo les recomiendo, que se lo vayan, midiendo, a la persona, que se lo estén tejiendo, se lo están haciendo, ustedes mismos, váyanse lo midiendo, váyanse lo poniendo, para que, no tengamos, problemas, y ya después, pues ahora sí, a disfrutar, de nuestro gorro, sale, bueno, aquí yo, estoy cerrando, esta, última vuelta, de puntos, altos, dobles, ay, siempre tengo problemas, yo con estas, la hebra metiche, caray, me choca, ve, 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 ya viste, ya viste, es la roja, la metiche, ve, 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 cómo se mete, bueno, entonces, antes de ser abruptamente, interrumpidos, fíjense bien, aquí no cortamos hilo, hacemos, punto, alto, en relieve, inicial, así como lo hemos hecho, todo el tiempo, rodeamos el punto, no he hecho ninguna cadena eh, estamos aquí, rodeamos el punto, por la parte de atrás, jalamos, hebra, evitamos a la hebra metiche, que las tenemos que esconder, y hacemos nada más, uno, y dos, es todo, sí, ahora, vareta, normal, punto alto, normal, aquí, uno, en la, en todo lo que son las cadenas, es normal, sí, en relieve, cuando pasemos por uno de estos puntos, y vamos a empezar a cerrar nuestro gorro, sale, hagan toda la vuelta de esta manera, donde hay pilar, o donde hay punto, lo hacemos en relieve, donde no hay que escadena, lo hacemos normal, sale, así, toda la vuelta, por favor, ahorita nos vemos, miren, aquí, yo ya vengo terminando, la última vuelta que voy a hacer, aproximadamente, después de nuestro círculo de la estrella, yo he dejado unos 15 centímetros del gorro, ustedes vayanlo midiendo, con la persona, o con ustedes mismos, si ustedes están haciendo el, el gorro, y fíjense cómo vamos a preparar, la última, vuelta, de aquí, de, del gorro, tengan cuidado con las hebras metiches, ya tenemos muchas, no, nada más eviten las, ahorita, nos vamos a poner a guardar todas esas hebras, si, vamos eliminando las que, se nos quedan, y, aquí, este va aquí, si, perfecto, miren, ven cómo están las hebras metiches, quieren ser protagonistas, pero no, no las dejamos, muy bien, aquí ya cerramos la vuelta, entonces, ahora, fíjense cómo va a ser la siguiente, nosotros, aquí, hacemos, punto alto en relieve inicial, ya saben, rodeando el punto, tomando la lazada por atrás, y, solamente dos, siguiente, ya, nada más vamos a hacer, puntos altos, si, ya no son dobles, en el rojo, luego, en el verde, y con esto, vamos nosotros, haciendo la última vuelta, que va a ser de nuestro gorrito, para empezar a montar, lo que son las orejeras, sale, entonces, fíjense bien, un punto aquí, no es doble, es punto alto normal, en relieve, si, y en el que sigue, pues, en el color de abajo, un poco, así vamos a irnos, toda la vuelta, ok, ahorita los veo, ya vengo terminando, mi, mi vuelta, de los puntos altos, y cerramos aquí, adelantito, ya saben, vamos quitando la hebra metiche, que por ahí, llega a aparecer, es esta, es esta otra, aquí tenemos que llevar, llevar otro, muy bien, ok, y, aquí que fue la elevación, pues vamos a cerrar con un punto, deslizado, acuérdense de agarrar las dos, muy bien, ya estamos aquí, sale, perfecto, entonces, ya que la cerramos, queda, nuestro, prácticamente, nuestro gorro, ya, está listo, ahora vamos a montar, las orejeras, y vamos a aprovechar, que aquí estamos, en el, en el punto este, como van a hacer, de este mismo color, o si ustedes quieren cambiar de color, pueden, pueden hacerlo, entonces, en relieve, sale, primer punto, lo localizamos, este fue mi primer punto, subo, subo, dos, y voy a hacer, yo en mi caso, voy a hacer, trece puntos, en relieve, dos, tres, cuatro, cinco, ay Dios me va, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, doce, y el último será, el número trece, bien, yo lo hago, de trece puntos, porque me gusta, que cubra, muy bien la oreja, si ustedes, lo quieren hacer, más delgadito, pueden hacerlo, sale, entonces, ahora, giramos la labor, fíjense bien, lo que vamos a hacer, tenemos que hacer, en relieve, y, tenemos que disminuir, dos puntos, entonces, subo, tomo, hago, uno, nada más, ahora, los puntos, en relieve, no los vamos a tomar, por acá, los vamos a tomar, del otro lado, para que queden, todos juntos, salen, y aquí, en este, uno, ahí tengo, los dos, y remato, con esto, empiezo a hacer, disminuciones, nos vamos, hasta el otro lado, si, y en los dos últimos, también vamos a hacer, disminución, si, nos vamos, tenemos, toda la orejera, puntos, altos, en relieve, por atrás, todos los demás, los habíamos hecho, por enfrente, para que todos los relieves, queden, del mismo lado, ahorita, que terminemos la vuelta, se van a dar cuenta, si, no volteo, el tejido, porque me guío, con el, con el tacto, digo, tantas veces, de haber hecho el gorro, pues ya, ya sabemos, por dónde va, el asunto, necesitamos un poquito, más de estambre, ya casi, llegamos al final, y así, lo vamos a hacer, en todas las vueltas, eh, reducimos, reducimos, de las dos orillas, se reduce, para que se haga, el triangulito bonito, si nada más, lo hacen, de la manera inicial, híjole, este, va a quedar, el triángulo, muy largo, mejor así, entonces, aquí nos quedan, la cadena, de elevación, y el otro, que habíamos hecho, bueno, entonces, tomamos el primero, solo hacemos, uno, lo dejamos abierto, y, tomamos el segundo, con eso, nosotros, nosotros, ya hicimos la disminución, así, lo vamos a hacer, en todas, las vueltas, aquí, tengo los dos, vean, aquí arriba, tengo las dos hebras, y la que va cantando, y los remato, todos juntos, sale, ahora, giramos, aquí, empezamos ya, a hacer el triangulito, giramos, estamos del lado de, de, de este, donde, digamos, el frente, ahora, cómo vamos a tomarlo, fíjense, vamos a hacer, todo, todo, tomamos los dos, hacemos, el punto, subimos con uno, ahí, nos quedamos, con uno, sale, y ahora, hacemos, el siguiente, ya hicimos, la disminución, aquí, aquí, está el segundo, y ya, rematamos los dos, y aquí, vamos haciendo, el triangulito, ya vieron, así, le vamos a hacer, en todas, las vueltas, es, en número non, la cantidad de puntos, que usen, para la orejera, para que al final, nos quede, solamente, vamos a anclar, nosotros, la trencita, para poderlo amarrar, sale, vámonos, recio, rápido, hasta llegar, al otro lado, de la vuelta, que ya, son menos puntos, ya, ni siquiera, los cuento, y así, nos vamos a ir, entonces, aquí, estamos, todavía, no, aquí está, va, ahora, fíjense bien, aquí están, los dos reducidos, y el, y el anterior, bueno, hacemos aquí, uno, y los dos reducidos, los tomamos, como uno, nada más, tomamos uno, sí, y al otro, lo agarramos, sale, y hacemos, uno, aquí están los dos, dos, y hacemos dos, sale, y vean, cómo va, haciéndose, el triángulo, de ambos lados, así, hasta que lleguemos a uno, sale, llegando a uno, los veo, guiro, la labor, nuevamente, no hay cadena de elevación, porque, recuerden, que, lo, estamos, haciendo, estamos, haciendo reducciones, ahora aquí, entonces, tenemos que tomar, por enfrente, así, para que haga, hacemos el primero, sí, después, hacemos, el segundo, y tenemos nuestra reducción, este es uno, y, aquí están los dos, y vean, cómo se va respetando, sale, así, hasta que les quede uno, aquí, vengo yo, montando, lo que sería, mi última vuelta, miren ustedes, uno, dos, y así, lo que sería, mi primer punto, el segundo, espérenme, un poquito, y aquí, tenemos, ay, se atoró el hilo, uno, lo dejo a la mitad, tomo la orilla, y, lo que verían, vendrían siendo, tres puntos altos, y yo, hasta aquí, lo dejo, porque, aquí, en el centro, es donde yo voy a montar, la, la trencita, de, de la orejera, sale, así es como nos queda, triangulito, y, este, pues así, nada más, del otro lado, de manera espejo, y que quede simétrica, montamos la otra, y hacemos la, y hacemos la trencita, sale, y ya casi acabamos, bien, solo queda, hacer, esta trenza, y ahorita te digo, cómo la hacemos, vamos a tomar, de cada uno, de, lo, la lana, o del estambre, que estuvimos ocupando, aproximadamente, un poquito más, de un metro, cuál me falta, el color mango, sí, vamos a hacer, un metro, lo vamos a dividir, en tres, que nos va a quedar, por ahí, de treinta y cinco centímetros, y, nosotros vamos a poner, cuatro cabitos, en cada uno, y, así es como queda, sale, ahorita les enseño, lo montamos, miren, lo anclamos aquí, con el, en el último, como eran tres, sí, uno, dos, tres, en el de en medio, es donde yo lo anclé, sale, y ahorita ya les enseño, cómo quedó nuestro gorrito, y mira, aquí ya, están las dos, me quedó una más larga, que la otra, pero, pues no, a la hora de amarse ya, nada más nos falta, hacer, los rulos, sí, que son estos, que les vamos a poner, a nuestro gorrito, entonces, fíjate bien, cómo le vamos a empezar a hacer, a mí nada más, me falta hacer los verdes, de mi, de mi gorrito, y empezamos, de la siguiente manera, dejas un, una hebra suficiente, larga, para que lo podamos anclar, sale, y, montamos, veinte cadenas, una, dos, dieciocho, diecinueve, veinte, cadena de elevación, y nos regresamos, tejiendo, tres puntos bajos, en cada cadena, uno, dos, tres, la que sigue, uno, dos, tres, así, todas las veinte cadenas, más, ahorita los dejo, y aquí voy, ya llegando a la cadena, número veinte, mis últimos, tres, uno, dos, tres, y aquí está, nada más peinamos, nuestro rulito, lo vamos, enroscando, así nos quedan, dos de cada color, color, y se los anclamos, al, al gorrito, sale, ahorita les enseño, cómo queda todo, hay que peinarlo, están padres, no, sale, y pues mira, ya aquí, le hemos puesto, sus, rulitos, vean, ya escondimos, todas las hebras, ya no tenemos ninguna, nada más están, la de los, la de los rulos, que le pusimos nosotros, de pompón, y así queda, bien alegre, bien padre, igual que el otro, espero que les haya gustado, el video, a mí me ha encantado, esta nueva combinación, si, y, aquí les dejo, este, unos videos, para que puedan checar, otras cosas, que tenemos en el canal, suscríbete, si no te has suscrito, dale like, al video, compártelo, en tus redes sociales, somos tejiendo sueños, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, y, pues nada, nos vemos en el próximo, chao.